El gobernador Guillermo Padrés inauguró el Centro Regional de Atención a Emergencias, ubicado en Cajeme, para dar atención a los sonorenses, especialmente 32 municipios de alto riesgo, así como a los estados de Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. Acompañado de Florencio Díaz Armenta, director general de la Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua y Manuel Barro Bórgaro, presidente municipal de Cajeme, el mandatario estatal señaló la importancia de contar con personal y equipo para atender cualquier emergencia que pueda presentarse. El CRAE se construyó con una inversión de 27 millones de pesos y es básicamente un lugar estratégico de acopio de maquinaria, insumos y equipo de apoyo, así como personal especializado para responder antes, durante y después de una emergencia. Es gracias a esa fórmula de trabajar por el bien de todos. Mencionó Guillermo Padrés que avanzan proyectos torales como el Sonora Sí, la transformación educativa, los uniformes gratuitos, la creación de miles de empleos y el Sonora Construye, con inversión de 44 mil millones de pesos. Vale más prevenir que lamentar. Ahora tomamos el paso hacia el futuro y nos preparamos. Tenemos ya un centro para poder estar listos para cualquier fenómeno que se nos venga de la naturaleza. Estamos listos para poder trasladarnos de una forma eficiente y poder ayudar a los sonorenses que lo necesitan.